parte de las Fuerzas Armadas que con tanquetas y personal militar intentaron entrar al Palacio Presidencial. El presidente Luis Arce llamó a la movilización social en defensa de la democracia. Fuerte tensión en Bolivia se vivió la tarde de este miércoles cuando la presencia de tanquetas y efectivos militares ocuparon la Plaza Murillo donde está ubicado el Palacio Presidencial. Una de las tanquetas intentó tumbar una puerta metálica del Palacio de Gobierno por la cual posteriormente ingresó el general destituido Juan José Zúñiga, comandante de las Fuerzas Armadas, quien anunciaba un nuevo gabinete presidencial. Pronto, pronto va a haber una posesión. Seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete. Las unidades militares están en posición de apronte. Todas las unidades. ¿Usted está diciendo que ahora se va a cambiar, ministro general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así nuestro país. Minutos antes, el presidente Luis Arce denunciaba estas movilizaciones irregulares del ejército boliviano, al igual que su ministra de Relaciones Exteriores. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. En medio de los críticos momentos, a través de videos divulgados en redes sociales, el presidente Arce, junto a sus ministros, convocaba a defender la democracia. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. El presidente Arce también cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas. El nuevo comandante general, José Luis Sánchez, ordenó al personal militar el retorno a sus unidades. Y en horas de la noche, la Fiscalía General del Estado Boliviano emitió la orden de aprehensión hacia el ex comandante Juan Zúñiga por alzamientos contra la seguridad nacional. Naciones Unidas, con sede en Bolivia, indicó su preocupación ante los acontecimientos que amenazan la estabilidad democrática, mientras que la Cancillería Ecuatoriana comunicó la solidaridad con el pueblo boliviano. Informó Ítalo Salazar.